secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 22-838-5821, triunfamos, 23-441-839-58U, triunfamos, 24-458F, triunfamos, 24-458F, triunfamos, 25-458F, triunfamos, 25-458F, triunfamos, los espíritus negros sienten los espíritus blancos y la conciencia de estos hermanos se arrepientan con sus malos pensamientos y los demás se arrepientan para con ellas en este momento invoco para que sea dominada por medio de toda fuerza o que se lo sienta y así mismo se ha retirado todo espíritu que no provenga de la dignidad de los santos espíritus de alta luz, os consagro esta caja, os consagro esta pereza